Hechizando a Samantha llega gracias a Galletas Ducales. ¡Suscríbete al canal! La hija de los ecuatorianos, como dice mi querida Betty Mata. Estuvimos acá, no sé si viste la entrevista, y se habló de un montón de temas, mi querida Samantha Grey, que me gustaría de pronto retomar algunos de ellos. Primero, quiero saber cómo te sentiste con este baile. Primero, buenos días, buenos días, bueno, ya es media tarde casi, no, buenos días aún. Casi las 12. Ya, pero no, súper emocionada, gracias chicos, en serio. ¿Sabes qué? Yo no sabía que iba a bailar, mira tú. Entonces, disculpen la ropa, que está tan poquita, pero es un poquito que encontré como para hacer un show en mi closet. Entonces, no, súper chévere, no he podido ver, la verdad, pero ya me voy a meter en YouTube a ver todos los episodios de Hechizando a Samantha. Yo te voy contando, pero dime cuántos, ¿cómo se mide por pulgada? ¿Cuántos, cuántos? Punta 15 son ellos. Punta 15, punto 15, ok. O sea, y son mucho más altos, ¿y cómo te sientes? ¿Súper segura? Sí, súper bien. ¿Hubo dificultad a la hora de bailar? O sea, no es que me encanta bailar, entonces, póngame mil veces más. Ah, no hay ningún problema con el tema de los tacos, mientras más altos da igual. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no es el taco, sino es el piso. Ah, ok, perfecto. ¿Verdad? Y este es algo resbaloso, ¿ah? Entonces, yo creo que cuando mi mami se caía, era culpa del piso. Bueno, ¿sabes qué? Ya que mencionas a tu mamá, justamente decía, decía Betty Mata, que Sharon no sabía bailar, se le dificultaba, y por eso algunas veces se caía. Y también, esa es una de las razones por las que siempre se preocupó en que tú cultives todas, todas las artes. Ejemplo, el baile, como lo mencionamos ese día, y todos sabemos que tú te formaste con Yesenia Mendoza. Claro, me formé casi toda mi vida con Yesenia, igual estuve en algunas academias, pero casi toda mi vida con Yesenia, y creo que aprendí muy bien porque hasta ahora sigo amando, y ya no bailo como hace cinco años, pero lo amo, lo extraño, y ese es el gran amor de mi vida también. ¿Y tu mamá te contaba sobre esas dificultades para bailar? No, yo nunca lo hacía ver, ella se sentía bien haciendo lo que hacía, y creo que esa es la clave, o sea, sentirte seguro en lo que haces, si no, ¿para qué te lanzas? Exactamente, mi querida Samantha Gray, chicos únicos otra vez, muchísimas gracias por estar en Echizando a esta señorita, que como ustedes ven, va progresando cada vez más, y ella, como también lo decía Betty Mata, pues no ha dejado de ser el ser humano que es, por eso ella junto a la familia, ya tiene la costumbre de todos los años reunirse para encargarse de hacer la fiesta de Giovannito, su cumpleaños. Me imagino que es algo muy especial, ahora veamos la nota, cómo están los preparativos, y luego pues abordamos mucho más este tema. Ok, dale.